Bueno, pues ya hemos terminado el depósito de Repsol, con un consumo medio de 5,8 litros, hemos hecho con este depósito 722 kilómetros y de autonomía nos queda 2 kilómetros. Y nada, resulta curioso ver como con Repsol, con un consumo medio inferior, hemos hecho menos kilómetros, la verdad que no lo entiendo. Para esto hay solo dos motivos, o mi depósito es más pequeño que al principio, o la gasolina de Repsol se evapora más fácilmente. Y nada, esta es la parte 1 del comparativo, si queréis que compara otras gasolineras, dejádmelo en los comentarios. Gracias.